Un saludo, buenas tardes. Desde principios de mes, Almería está viviendo una nueva edición de la Ruta de la Tapa, de la que se puede disfrutar hasta el próximo 23 de junio. Hoy, en pleno Ecuador, y unos días después del Día Mundial de la Tapa, que se celebra, ya saben, el 16 de junio, ha tocado brindar por una edición de una ruta que nos invita a disfrutar de nuestros bares y restaurantes. Este año son 40 los establecimientos que colaboran en esta actividad, 35 de ellos en la capital. Lo hemos querido hacer coincidir con el Día Mundial de la Tapa, que se celebró este pasado domingo, pero hemos decidido que hoy martes, por darle un poquito más de realce precisamente a ese día, hemos decidido hacer el brindis aquí en este establecimiento, seña del tapeo, que es Bahía de Palmas, justo en el corazón de Almería. Desde el Ayuntamiento de Almería siempre vamos a apoyar esta iniciativa, una iniciativa que le da refuerza a nuestra gastronomía, que hace que nuestros ciudadanos y nuestros turistas salgan a la calle a disfrutar de la gastronomía que nos caracteriza. Va sobre todo de algo que siempre digo que es un hecho diferencial de Almería, una maravilla gastronómica que tenemos, algo tan tradicional, tan histórico, tan nuestro, como es la tapa. Y vamos con una de las peores noticias de los últimos meses. Un grave accidente de tráfico en la capital se ha saldado con la muerte de dos jóvenes. El conductor del vehículo de tan solo 22 años ha sido detenido y se investigan las causas del siniestro, aunque todo apunta a un exceso de velocidad que ha hecho que perdiese el control del coche, un vehículo de alta gama. Nos cuenta y nos adelanta más detalles nuestra compañera Yandira Villegas. En este punto de las Almadrabillas, justo a las espaldas de la gasolinera de Trino y prácticamente a los pies del cable inglés, se produjo esta madrugada el accidente de tráfico que ha acabado con la vida de un joven de 23 años y una joven de 18 años. De momento, la policía sigue investigando las causas del siniestro, aunque todo apunta a que el vehículo accidentado circulaba a gran velocidad por la Nacional 340 hasta que perdió el control justo en esta zona de la vía, impactando primero contra una farola y posteriormente contra un árbol. Sí ha trascendido que el conductor del vehículo, que salió ileso, huyó del lugar del accidente y fue detenido en su domicilio, donde ha dado positivo por alcohol y drogas. Se lanzamos al principio de nuestro informativo. Desde principios de este mes de junio, Almería está viviendo una nueva edición de su Ruta de la Tapa, de la que se puede disfrutar hasta el próximo 23 de junio. Hoy, en pleno Ecuador y unos días después del Día Mundial de la Tapa, que se celebra, ya saben, el 16 de junio, ha tocado brindar por esta edición de una ruta que nos invita, como todas, a disfrutar de nuestros bares y restaurantes. Este año son ya 40 los establecimientos que colaboran en esta actividad, 35 de ellos aquí en la capital y otros 5 repartidos por distintos municipios de la provincia de Almería. Hasta este próximo domingo, los clientes pueden completar su cartilla con 6 sellos de 6 establecimientos diferentes, para así disfrutar de una consumición gratis y entrar en el sorteo de varios regalos. Además, este año se suman a la ruta varias entidades sociales. Este año hemos recuperado la cartilla de sellar para que pasen por los establecimientos cuando tomen una consumición y le pongan en cada uno de ellos un sello, cuando lleguen a 5 consumiciones en diferentes establecimientos. En el sexto, entregan la cartilla, entran en el sorteo de diferentes regalos. También tenemos previsto ticket de 2x1 para nuestras asociaciones amigas. Desde el Ayuntamiento de Almería siempre vamos a apoyar esta iniciativa, una iniciativa que le da refuerza a nuestra gastronomía, que hace que nuestros ciudadanos, nuestros turistas salgan a la calle a disfrutar de la gastronomía que nos caracteriza. Una ruta de la tapa que además fue declarada de interés turístico de Andalucía, lo cual demuestra el peso de la gastronomía almeriense, ya no solamente en el conjunto de Andalucía, sino en el conjunto nacional. Y además una ruta de la tapa en la que participan muchísimos locales. Y al hilo de esta ruta, y como cada verano, la Asociación de Hosteleros alerta de la dificultad de encontrar camareros para reforzar el servicio en época estival, y pide por tanto apoyo a las administraciones. Pues la solución pasa principalmente porque las administraciones, en este caso creo que el gobierno central que tiene el tema de competencia, pues ponga realmente iniciativas que permitan que personas que están adscritas a hostelería siempre y cuando se le hagan una oferta de trabajo, pues no la puedan rechazar de por sí. Buena noticia para la capital almeriense. Pues la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, ha adjudicado por 2.238.500 euros las obras para renaturalización y acondicionamiento del Parque del Boticario de Almería, con el objetivo de recuperar este espacio verde para la ciudad. La actuación, a la que se presentaron hasta 31 ofertas, ha recaído finalmente en la UTE Construcciones, Glesa, Calares, Obras, Servicios y Medio Ambiente. La renaturalización del Parque del Boticario pretende favorecer su adaptación al cambio climático, por lo que une una de sus promesas, premisas fundamentales del proyecto, es la conservación de la vegetación actual. Además, la adecuación se va a aprovechar para dotar al parque de un marcado carácter lúdico educacional con la recreación de los principales paisajes y ecosistemas de la provincia. Las obras tienen un plazo de ejecución de un año a partir de su adjudicación. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, ha criticado esta mañana la gestión del equipo de gobierno de la problemática del agua radioactiva de barrios como La Joya o Castel del Rey. Las pruebas las tenemos, sí, en esta obra que acaba de culminarse, para que llevara el agua a los 1.500 vecinos de La Joya y de Castel del Rey. Una obra que se preveía en dos meses o tres meses, se han ido a seis meses, y que el precio, el coste inicial, era en torno a 700.000 euros y se han ido a dos millones de euros. Además, Juanma Moreno vino en el mes de octubre y nos prometía, y nos dijo que ya teníamos agua, todos los almerienses de la ciudad, agua desalada, agua de calidad, pero sin embargo, estas obras han puesto en evidencia que había dos barrios, en torno a 1.500 vecinos, que no podían recibir ese agua. Sabores Almería se ha lanzado por primera vez a la conquista del mercado asiático y lo ha hecho participando en una importante feria gastronómica en Seúl. Supera así la marca gourmet provincial El Ecuador desde 2024. En una de las ferias de alimentación más importantes del continente asiático, Seúl Food and Hotel, lo hemos hecho además con siete empresas, de las cuales algunas ya estaban comercializando en Asia y en concreto además en Corea, lo cual nos ha facilitado, lógicamente, todo ese trabajo que hemos realizado durante los días del 11 al 14. Nos venimos con muchísimos contactos comerciales, nos venimos ya con diferentes relaciones que nuestras empresas han hecho con distribuidores coreanos, nos venimos además con contactos también de países cercanos, como puede ser China o Japón, que también son mercados donde desde Sabores Almería queremos ir explorando la posibilidad de exportar alimentos. Vamos ahora con una de las peores noticias de los últimos meses. Un grave accidente de tráfico en la capital se ha saldado con la muerte de dos jóvenes. El conductor del vehículo, de tan solo 22 años de edad, ha sido detenido y se investigan las causas del siniestro, aunque todo apunta a un exceso de velocidad que ha hecho que perdiese el control del vehículo. Un vehículo, un coche de alta gama. Nos amplía y nos cuenta más sobre este accidente nuestra compañera Yandira Villegas. En este punto de las Almadrabillas, justo a las espaldas de la gasolinera de Trino y prácticamente a los pies del cable inglés, se produjo esta madrugada el accidente de tráfico que ha acabado con la vida de un joven de 23 años y una joven de 18 años. De momento la policía sigue investigando las causas del siniestro, aunque todo apunta a que el vehículo accidentado circulaba a gran velocidad por la Nacional 340 hasta que perdió el control justo en esta zona de la vía, impactando primero contra una farola y posteriormente contra un árbol. Se ha trascendido que el conductor del vehículo, que salió ileso, huyó del lugar del accidente y fue detenido en su domicilio, donde ha dado positivo por alcohol y drogas. La Junta de Andalucía dará continuidad a la Autovía de la Almanzora con la licitación de la redacción del proyecto de un nuevo tramo de 3,8 kilómetros en su tramo entre Olura del Río y Fines. Este proyecto dará continuidad a la Autovía en dirección a Granada, después de que a finales de septiembre se pusiera en servicio los 7 kilómetros para la conexión de la comarca de la Almanzora con la Autovía del Mediterráneo, la A7. La delegada de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha indicado que el gobierno de Juanma Moreno cumple con esta licitación con su objetivo de extender este eje viario no solo a más municipios de la comarca del Mármol, sino también hacia la comarca de Baza. Afirma que el mejor aval del actual gobierno andaluz son los 50 millones de euros invertidos para saldar esa deuda histórica contraída con los almerienses y que los anteriores gobiernos del Partido Socialista no supieron ejecutar en 30 años. Es una gran noticia para la provincia de Almería, porque pone de manifiesto el compromiso del gobierno de Juanma Moreno en continuar con la Autovía del Almanzora, en el afán de unir la provincia de Almería y la provincia de Granada a través de la comarca del Mármol. No nos podemos olvidar que han sido muchísimos, muchísimos años lo que ese proyecto ha estado paralizado. La apuesta del gobierno de Juanma Moreno sobre los 50 millones de euros que ya se pusieron de manifiesto el pasado mes de septiembre con la finalización de esa obra del enlace con la A7 y esta es una etapa más de esa autovía de camino hacia la provincia de Granada. La central sindical independiente y de funcionarios, el CSIF Almería, ha realizado esta mañana un sondeo de cara al final del curso escolar 2023-2024 que revela que un 95,3% del profesorado afirma no poder prestar una atención individualizada y de calidad a su alumnado con las ratios que tienen en sus centros educativos. Es decir, 9 de cada 10 docentes califican como excesivas las actuales ratios que les impiden prestar una atención personalizada adecuada a su alumnado. CSIF ha hecho balance del curso escolar que ahora termina y ha subrayado que en Andalucía hay aproximadamente 364 unidades educativas en las que se supera la ratio legalmente establecida. El sindicato pone de relieve también que los problemas de déficit de plantilla, falta de recursos para la atención a la diversidad o exceso de burocracia siguen plenamente vigentes. CSIF cifra en 1.200 profesionales los que hay que inyectar al sistema educativo público en la provincia y vaticina un otoño caliente si no hay compromiso presupuestario de la Junta de Andalucía para reforzar el profesorado. Solo tenemos a cuatro maestros de adopción en lenguaje en los institutos. Esto es brutal. Estamos hablando de una ratio que de media los maestros de PT, pedagogía terapéutica y adopción en lenguaje, están atendiendo una media de 30 alumnos a la semana. Si tienen 25 horas lectivas a la semana, no dan ni una hora por alumno. No atienden ni una hora a este alumnado con estas carencias. Y algunos tienen hasta 40 de media. Si nos vamos a los orientadores, que son los que atienden en secundaria, los de secundaria están atendiendo a 500. Expertos de toda Europa han participado esta mañana en un webinar sobre alternativas verdes a los fumigantes químicos de la agricultura. Esta jornada, organizada por Fignova, ha sido inaugurada por el delegado de Agricultura y a ella han asistido representantes de instituciones europeas públicas y privadas. En el encuentro presencial y online, se ha presentado el proyecto Life Next Fumigreen, cuyo objetivo es mantener los cultivos libres de plagas sin dañar al medio ambiente. Actualmente, los fondos europeos destinan 571 millones de euros para la financiación de ideas que apoyen la transición de Europa hacia la energía limpia. Está organizado por un proyecto de la Unión Europea, un proyecto Life, que se llama Life Next Fumigreen, cuyo objetivo es probar la eficacia de un nuevo fumígeno natural para ciertos cultivos bajo invernadero. Nos dirigimos a una agricultura más verde, pero no podemos dejar sin herramientas y sin armas a los agricultores. Por eso es importante que se desarrolle en investigaciones, que se desarrolle un producto que sean alternativas a estos fitosanitarios que tenemos de forma tradicional. Tenemos una agricultura muy saludable, una agricultura muy sostenible, pero una agricultura que debe ser también sostenible económicamente. Y para eso el agricultor necesita tener los productos para compartir contra las plagas y las enfermedades, que las tenemos y las vamos a seguir teniendo. Las reducciones del uso fitosanitario se marcan en la propia agenda del Pacto Verde. En el año 2030 tendremos un 50% menos de materias activas. Por eso son necesarios proyectos tan interesantes, con dotaciones económicas tan importantes como esta. Almería es mucho más que sol y playa. Y eso es precisamente lo que han querido mostrar los organizadores de la primera edición del I Love Summer. Una pasarela de moda y complementos para mostrar al mundo el potencial de esta tierra, la tierra de Almería, en este sector. Almería no ha visto mejor modo de dar la bienvenida al verano que sacando literalmente la ropa a la calle para hacer desfilar a la mejor moda arraigada en la capital, en la pasarela I Love Summer. Tenemos que desde el Ayuntamiento de Almería apoyar todas estas iniciativas. Para nuestra alcaldesa María del Más Vázquez, es primordial el apoyo al comercio. Y por supuesto, en el momento en el que se pusieron en contacto con nosotros la agencia ALMA, y en concreto Luis Rodríguez, no dudamos ni un momento en apostar por esta iniciativa. Todos están instaurados en Almería, todos los modelos son de Almería y tenemos que fomentar el talento que tenemos en Almería, en modelaje, en comercio, en diseño, en todos los ámbitos. Una iniciativa que nace de la mente de Luis Rodríguez y en la que se han involucrado una decena de diseñadores y firmas de moda almerienses. Para nosotros supone demostrar que Almería en algo fuera de playa, de locales... Almería tiene moda, algo que la gente desconoce o incluso no es consciente de ello. Entonces hay muchos diseñadores que tienen tremendas joyas que no las conocen. Entonces esto es para visibilizarlos y que se vea la joya que es Almería. Música, baile, danza y arte en mayúsculas llenó el anfiteatro de la Rambla en una velada con un ambiente mágico y en la que vimos moda de todo tipo, desde trajes de flamenca a vestidos de gala y novias únicas. Son diseños para ceremonia, invitada y novia, pero con un toque de aire flamenco. Es decir, la colección se llama Raíces porque es utilizado sin dejar de ser una prenda para ir a ceremonia, pero que tengan nuestro toque, nuestro aire. Es apasionante, es bonito, bonito de verdad. Porque al final es algo que tiene en la cabeza, como a todos los diseñadores, pero bueno, al final, cuando algo te gusta tanto, es tan bonito que da igual lo que sea. Al final la moda en sí es moda. Las novias son las que cierran, pero ella le dice no, nosotros vamos a abrir. El que llega primero, bebe agua limpia. Entonces nada, es una colección de novia rica en detalles y nosotros, lo que nos caracteriza, nuestro estilo de diseño, es la creatividad, un perfecto patronaje y una confesión impecable. Un evento que amenaza con repetir el éxito de esta primera cita y seguir sumando artistas de la tierra a esta original pasarela. El playoff de ascenso a segunda ref con la finalísima del próximo domingo a partir de las 7 de la tarde entre el club deportivo Toledo y el Almería B sigue marcando la actualidad del deporte almeriense. El empate a un gol en el Powerhouse Stadium después de que Manu Gavilán marcara en el primer minuto al rematar un saque de esquina y el empate del equipo filial de Alberto Lasarte. En el segundo tiempo ha dejado completamente abierta la probabilidad de ascender de ambos equipos. La salida de Rachaz en el segundo tiempo resultó providencial para que el centro de Miguel Peñalbert lo convirtiera con un sensacional remate de cabeza en el gol del empate que ahora mismo prevalece en la eliminatoria a la espera del emocionante partido de vuelta como decimos del próximo fin de semana a las 7 de la tarde en el salto del caballo donde se decidirá bien en los 90 minutos reglamentarios o quién sabe si en la prórroga o incluso en la suerte de los penaltis. Son varios los escenarios que se pueden plantear en la final del próximo domingo. La afición rojiblanca podrá seguir el partido antes de salir a festejar como es tradicional la noche de San Juan. Una situación que se comentó anoche aquí en Interalmería Televisión en el desmarque con Joan el mediocampista del Almería B. Yo creo que estamos haciendo un gran trabajo y salimos con buenas sensaciones. Sabemos que el domingo va a ser un partido muy complicado pero sabemos que este equipo es capaz de conseguir cualquier cosa y vamos a salir a ganar y a ascender que es el objetivo del Almería y de todo el equipo. Sí, la verdad que este equipo nunca pierde la fe y bueno, no empezamos con muy buen pie en el partido contra el Toledo pero este equipo siempre cree y al final pues siempre acabamos teniendo oportunidades y sabemos que podemos marcar en cualquier momento. nosotros vamos a salir desde el primer minuto enchufados a intentar ganar el partido en los 90 minutos sabemos que cabe la posibilidad de que podamos llegar a la prórroga incluso en los penaltis pero yo creo que el equipo está convencido de que pase lo que pase vamos a ganar y vamos a ascender. Ahora continuaremos escuchando a Miguel Peñalber pero antes vamos con la última hora que llega desde Toledo ya que desde ayer había ya largas colas en el campo del salto del caballo para comprar las entradas del partido ya se han vendido todas las entradas puestas a la venta para el público general y ahora quedan que los abonados retiren las suyas para completar el aforo de 5.200 espectadores las 300 restantes serían para la afición de la Unión Deportiva de Almería. El club almeriense aún no había informado esta misma tarde sobre las entradas disponibles para la afición almeriense y volvemos ahora nuevamente con el lateral valenciano del Almería B Miguel Peñalber que también analizaba anoche en el desmarque este partido final por el ascenso. Bueno, hemos visto vídeos del campo de la afición como aprieta también lo vimos aquí cuando vinieron el domingo y nada esperamos un partido disputado al final es la final de las finales ya el último partido y los dos equipos no estamos jugando todo sabemos que en el campo rival es más complicado pero eso también nos gusta y estamos preparados. Nosotros somos un equipo joven y bueno ya hemos demostrado que contra equipos veteranos también podemos ganar y rendir al máximo nivel y nada va a ser una eliminatoria bonita pero difícil a partir del 60-70 también nuestros cambios nos da mucha frescura lo notamos mucho cuando por ejemplo en los últimos partidos Valen Racha, Mar, Su, Loren la gente que sale de banquillo nos da un plus y a lo mejor eso sí que es verdad como tú dices lo del tema de la edad y tal pero yo creo que por ejemplo contra el Jalen también sirvió que ellos eran mucho más mayores que nosotros pero yo los vi frescos al final de partido también y hoy en día todo el futbolista se ha preparado y físicamente y mentalmente sobre todo y yo creo que va a ser un partido muy muy disputado y hoy finalizamos la parte deportiva con el calendario de la liga el sorteo de segunda división lo conoceremos el día 26 aunque hoy ya hemos conocido con gran envidia el sorteo de primera división que se ha efectuado desde la concentración de la selección española en Alemania el jugador del Sevilla Fútbol Club extrae el 3 el 3 por tanto 93.563 uno de los números más altos que podía salir porque hay 100.000 calendarios viables y ya solo nos queda por conocer Diego Miguel que nos desveléis desde 1.500 kilómetros allí en la ciudad del fútbol cuál es el orden de esos 38 jornadas de esos 380 partidos Valencia Club de Fútbol Fútbol Club Barcelona Real Sociedad de Fútbol Rayo Vallecano de Madrid Real Club Celta de Vigo Deportivo Alavés Club Atlético Sasuna Club Deportivo Leganés y Real Valladolid Club de Fútbol ganador de la final por el ascenso entre el Español y el Real Oviedo comenzamos con el clásico Real Madrid Club de Fútbol Fútbol Club Barcelona Santiago Bernabéu jornada 11 27 de octubre segunda vuelta Fútbol Club Barcelona en Barcelona Real Madrid Club de Fútbol jornada 35 11 de mayo en este calendario asimétrico es decir no coinciden primera vuelta y segunda esta semana esta semana vuelve el festival de músicas del mundo a la mar una cita que estrena ubicación en el parque de la olla y que arranca este próximo jueves a partir de las 9 de la noche con la actuación de Antonio Lizana Quinteto el viernes 21 a la misma hora se subirán al escenario los guitaristas Frank Erdogan y Antoni Forzione a los que vemos en estas imágenes en un concierto reciente ambos van a ofrecer la fusión perfecta entre Oriente y Occidente al mezclar Turquía a Italia con una guitarra sin trastes a la que Erdogan aporta escalas y sonoridades orientales y una guitarra de masa acústica tocada por Forzione un concierto en el que además habrá alguna que otra sorpresa que tienen que descubrir disfrutando en directo de este festival pues bien hoy martes con estos talentosos de la guitarra les vamos a dejar volveremos con más información como siempre en esta casa a partir de las 8 y media pasen una buena tarde y sean felices ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!